Hola, ¿qué tal? Sabemos que os encantó el vídeo anterior del Dr. Amor y por eso ha vuelto. Se nos quedaron algunas dudas por resolver y han surgido nuevas, algunas demasiado complicadas para nosotros. Por eso, hoy, contamos con una experta que nos va a ayudar. ¡Paula! Buenos días, Tina. En la clase de hoy vamos a aprender cómo conseguir el orgasmo perfecto. Lo más importante es... ¡Vaya! El deber me llama. Seguiremos mañana. ¿Alguien me necesita? Siéntate. Mucha gente te necesita. Vamos allá. ¿Estás preparada para resolver los temas de amor, de relaciones, de sexo de nuestros seguidores? Y de los tuyos, porque también te han preguntado. Ha habido muchísimas preguntas, pero si las contestáramos todas tendríamos que hacer vídeos de varias horas. Así que hemos intentado coger las más interesantes y las que más se repiten para contestarlas. Ah, y por cierto, tengo una sorpresita para vosotros. Cuando Plátano Melón vio la historia que habíamos puesto, nos escribió y nos dijo... Creo que podemos hacer vuestro vídeo aún más picante. Así que a lo largo del vídeo veréis las sorpresas que nos han llegado de Plátano Melón. ¿Quieres empezar flojo? ¿Fuerte? Vale, igual que el sexo hay que calentar, así que vamos, poco a poco. Tengo novio y a la vez me apetece follarme a una chica, no sé qué hacer. Creo que tu novio va a estar muy contento. Yo creo que no hay ningún problema, vas a hacer feliz a tu novio, te vas a hacer feliz a ti y seguramente vas a hacer feliz a una tercera. Pero a lo mejor se la quiere follar a solas, entonces tienes que hablarlo con él. Igual si luego se lo cuentas, le parece bien. El sexo me la pela, me da pereza siempre a menos que sea con MILFs y me preocupa. No te tiene que preocupar, seguramente hay MILFs allá afuera a las que les da pereza el sexo a no ser que sea con jovencitos. Así que aprovecha y búscate una MILF que le pase eso. Se la metí a mi novia por el lugar equivocado y ya no quiere conmigo. ¿Algún consejo? No hay lugar equivocado. Bueno, ya hemos calentado un poco aún, ¿no, Paola? Dale, estoy preparada. Sí, esa es para ti, experta, tienes más experiencia, al final nosotros no lo podemos sentir. La mejor forma para comer un coño. Es cierto que no lo podéis sentirlo, suelen hacer mejor las chicas que los chicos. Pero mi consejito es encontrar el clítoris y centrarte ahí. Vas cambiando los movimientos, puedes ser rollo así o también en círculos. Y ya puedes, si combinas mano y boca, cambias de liga. ¿El Spiderman? Sí. ¿Qué le llaman? Es increíble, esta técnica, exacto, y la boquita aquí, chupando. Un consejo que os puedo dar también es preguntar si le está gustando mientras lo haces. ¿Esto te gusta? ¿Esto no? O aquí sí. O claro, tú tampoco estás al principio 100% seguro de que eso sea el clítoris. Y entonces le dices, aquí te gusta. Y te dirá, un poquito más abajo. O sí, sí, ahí, ahí. Y nada, la comunicación es importante porque muchas veces no se hablan las cosas y entonces no se aprende. Si no te gusta cómo te lo están haciendo, pues... Es súper importante decirlo. Enséñale un poco. No decirle, no me gusta cómo me lo haces, sino me gusta así. Sería una crítica constructiva, ¿no? Exacto. Gracias a un consejo suyo en el vídeo pasado, pude tomar una decisión. Muchas gracias. Y esperamos ayudar a mucha gente en este vídeo. La libertad del Erasmus ha hecho que engañe a mi novio nueve veces. Le noto raro y no sé cómo decírselo. Vida solo hay una. Y nos gustan más los números pares. Vamos a por la décima. Va, esta la leo yo. Mi novia se ha ido de Erasmus y desde entonces está muy distante conmigo. ¿Qué puedo hacer? Yo espero que no sea la chica de antes. Y yo espero que se lo esté pasando bien, por lo menos, ya que se va a quedar sin novio. Yo espero que no seáis celosos. Y podáis seguir estando juntos, si es lo que queréis. Nunca me he atrevido a hacer nada más que lío, aunque me esté muriendo de ganas. Porque tengo un enorme complejo con eso, ya que mis labios son más grandes de lo normal. Y me da miedo, vergüenza, que a la otra persona le den asco o lo rechacen. Estoy pensando en operarme. Vale, este es un tema... Las chicas muchas veces tenemos inseguridades, creemos... Y los chicos también. Sí. El porno hace mucho daño. A ver, no hay pusis perfectos de todos lados, ¿sabes? Como los del porno. Bueno, mi consejo es... Acéptate mucho, siéntete a gusto y sexo es para disfrutar, ¿sabes? Necesitas encontrar a una persona con la que sientas un poco más de confianza y no te pongas tantas barreras. Al final, hablarles sobre esta inseguridad o este miedo que tienes. Pero es muy importante tener en cuenta que nadie somos perfectos. El porno ha hecho mucho daño y pensamos que todos los chochitos o todas las pollas son como en el porno. No tengo una nariz perfecta, ni los labios perfectos. O sea, es completamente... Pues pasa lo mismo ahí abajo, no es exactamente el prototipo de belleza que hay. Pero lo peor es que hay gente a la que esta nariz le gusta o estos labios le gustan. Y abajo pasa lo mismo. De hecho, estás hablando de labios gorditos. Quiere decir que una buena hamburguesita nos gustan muchos, los labios internos gorditos. Así que igual hasta te estás equivocando y te estás poniendo barreras cuando al final no pasa nada. Me gusta mi mejor amiga, pero ella es hetero y yo también. Mi consejo sería que descubras si de verdad ella es hetero. Porque nunca se sabe. Igual las dos sois hetero. Volvemos al mismo punto. Puedes hacerla. La comunicación. Qué bien se lo pueden pasar. Es que date cuenta, si la gente se comunicara, la desfelicidad que se repartiría por el mundo. No os pongáis barreras. Si nos organizamos, todos follamos. ¿Cómo piropear a un chico en la cama? Bueno, simplemente hablas de lo que te gusta. Puedes hablar de su... Pene. De por qué te gusta tanto. De cómo te encanta que te toque o te haga las cosas importantes que sea de verdad. Porque si no me lo estás engañando y no va a funcionar. Puedes hablar de lo sexy que es. De que te gusta cómo te mira o cómo te besa o cómo te acaricia. Sobre todo lo sexy que es, le suele gustar bastante. Yo me voy arremangando porque me están entrando calores. Con tanta pregunta. No es una duda para mí, pero ¿qué travesuras has hecho con Paula, Alex? A ver, la verdad es que solo somos amigos, pero nos llegaron los regalitos de plátano y melón. Teníamos que usarlos. Y hubo uno en concreto que me entró mucha curiosidad. Y utilizamos lo que os hemos enseñado, la comunicación, para hacer un poco más feliz al mundo. Espera que os voy a enseñar de qué estoy hablando. Sí, tienes que enseñarlo. Este regalito que lo tenemos aquí. Bueno, fuimos a una cena con amigos y Paula no paraba de reírse. Ahora Albert, Beltrán y Juan ya sabéis por qué Paula se ría tanto. Mira, lo voy a dejar quieto en mi mano para que lo notéis. Se mueve para todas partes. Mira, mira, mira. Avanza solo. Qué heavy. Y lleva un mando, que es lo más guay de todo. Sí, tiene el mando entonces, lo apagaba, había contado un chiste, nos empezamos a reír y yo. Encendido. Y Paula. ¿Te lo bajaste bien? Mucho. ¿Quieres explicar detalladamente cómo funciona? Básicamente vas al baño. Para los que no lo entiendan. Lo lubricas un poquito y lo metes. Y esperas a que el dueño del mando le dé por encender la magia. Nos han dicho del plátano melón que está agotado hasta enero, pero no pasa nada, llega justo para reyes. Y siguiendo con los juguetitos, ¿cómo darle chispa al sexo cuando ya llevas mucho con una persona? Tenemos más regalitos de plátano melón que creo que son una muy buena idea. Para empezar, este que hemos sacado ahora... Es la hostia. Ya le da mucha chispa en la relación. Joder. En los familiares. ¡Guau! ¿Los enseñamos? Sí. Que cada uno coja el suyo. Que cada uno coja el suyo. ¿Por cuáles le damos? Yo tengo mucho, ¿no? No os preocupéis porque esto se puede lavar con agua y después lo dejas aquí secándose. Ningún problema. Empezamos con este ya que se me ha caído, ¿no? Este es más bien para jugar tú solo. No, puede jugar en compañía también y se lo mueve ella. Realmente también. Funciona de esta manera. Le das la vuelta y puedes meter la zanahoria por aquí, básicamente. Y después de lubricarlo bien, pues le das caña. ¡Muérmela! Y tiene una textura. A ver. ¿What? ¿Qué? Y por cierto, este de aquí se llama Geo. Tengo por aquí a Lucas. ¡Piu, piu, piu! ¿Qué es de Paula? Yo le llamaría el conejito Lucas porque esta maravilla. Esto te lo metes y esto maravillosamente te acaricia el clítoris y mientras que esto se te mueve dentro, esto te toca por fuera. Volvemos a los dedos con lengua de los que hablábamos al principio. ¡Mispa estrategia! Nivel experto, ¿eh? Y por último tenemos a Mambo, que la mayoría de ustedes sabréis lo que es porque a las chicas nos encanta. Succionador de clítoris. Yo creo que hoy en día todo el mundo ha escuchado hablar ya de esto. Es una... Diferentes velocidades, diferentes cabezales... ¡En compañía o solito! Es decir, que muchas chicas no se masturban o no saben cómo hacerlo y creo que es el primer paso para disfrutar de las relaciones sexuales con otras personas. Os dejamos el link de todos estos amiguitos o juguetitos, como queráis llamarlos, en la descripción para que vayáis a chequearlos. Puede ser un muy buen regalo de Navidad, por lo menos original. Y algo yo creo que si regalas esto, te aseguras de que a la gente le va a gustar. Porque a quien no le gusta un orgasmo. ¡Vamos! Preguntan dos que van muy relacionadas. ¿Creen en la monogamia y cómo remediar los celos? ¿Crees en la monogamia? No. ¿Nadie? ¿Habrá gente que sí? No. Bueno, a ver, depende de... ¿Cree el ladrón que todos son de su condición? Vale, sí, depende de... ¿Eres infiel, Paola? No. No he prometido fidelidad con nadie. Entonces, no soy infiel. ¡Ey! Buena, chica. ¡Ey! Lo de la monogamia es muy relativa. A lo largo de los años, lo normal ha sido la monogamia. Y la gente se han puesto los cuernos como animales. Como ciertos animales. Porque decir que el pingüino es muy monógamo. Te vas a sentir atraído por muchas personas diferentes en tu vida. Y creo que lo más bonito es ir probando y experimentando. Al final te vas a conocer mucho más a ti mismo. Habrás disfrutado de la vida, básicamente. Lo importante es que haya comunicación en la pareja o tipo de relación que se tenga para no hacer daño a las otras personas, ¿no? Exacto. Supongo que como que cada pareja pone un poco sus normas. A mí no me va a hacer triste o infeliz lo mismo que a ti o que a ti. Entonces es importante siempre como hablar, poner ciertas normas y a partir de ahí creo que lo más bonito es dejar a tu pareja que sea libre, que experimente, no limitarla y al final te quiere a ti, eres más importante y si está destinada a estar contigo va a volver. ¿Qué harías si una chica vomita mientras te la blow-llovea? A ver, para empezar te la estás blow-lloveando. Así que sé un poco agradecida y ayúdala. Lo ayudas a limpiarse y si os apetece pues seguís. Mi hermana se tiró a mi novio y mi madre lo sabía pero no me lo contó. Cuando estás con tu chica haciendo el 69, ¿la nariz va dentro o fuera? Siempre dentro. Cuanto más guarro, mejor. ¡Aprobado! No me baja el frenillo y no sé qué decirle a mis padres. Por esto no pasa nada, le pasa a un montón de chicos y hay un montón de chicos operados de fimosis. La mayoría de tíos en Estados Unidos se lo hacen, es algo completamente normal, así que si os pasa esto, hablad con vuestra familia, introducidlo de forma suave, vais al médico, que en España tenemos la suerte de que es gratis, y que te operen y te la dejen de puta madre. Además, he escuchado a un montón de personas decir que les parece mucho más bonita operada. Casi todas las preguntas en general tienen el mismo problema, el de la comunicación. Tenéis que ver el sexo como algo más natural, en plan hablarlo con fluidez, abiertos, confiados, ser naturales, no tiene nada de malo. Y creo que es mucho más guay así y vas a ser mucho más feliz y todos estos problemas o barreras que estamos viendo aquí no van a existir. Quiero que me la meta por el culo, pero me da vergüenza decírselo y no sé qué postura hay que poner. Eres la puta. Vergüenza, ¿eh? Ojalá. Ojalá. Lo primero es que no te preocupes mucho porque a muchísimos chicos les gusta y aunque no les guste no se van a extrañar tanto. Luego has preguntado por postura. Mi consejo, de ladito los dos acostados en detrás tuyo porque así estáis cómodos y relajados, puede ir despacito e incluso te puede tocar un poquito para que estés más excitada y duela menos. Y antes de empezar de ladito es muy importante cuando haces un agujero en la playa para meterte, primero haces un agujerito poquito a poco que te quepa el brazo, después te cabe la pierna, después te cabe medio cuerpo y al final acabas cabiendo tú entero, ¿no? Pues es lo mismo porque es importante para que estés relajando los franceses. No sé qué se sienta al correrse y quiero saberlo para saber si me estoy meando o no. Anónimo. No te estás meando, no te puedes mear mientras haces el traviso, nunca, te estás corriendo, disfrútalo. También me gustaría mucho hablar de los tipos de corrida, el Squirt no es la única forma de correrse, muchas chicas no lo hacen y aún así tienen orgasmos. Y ya solo queda la última pregunta, esperamos haberos ayudado y esperamos que hayáis aprendido. Cualquier duda en los comentarios, opinión, lo que queráis, abrimos debate en los comentarios, os estaremos contestando, creo que nos vamos a reír bastante. La última viene fuerte, decir la verdad sobre Paula de una vez.